Hola, soy Aida Urtiaga de Remax Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Ocoy, Florida, en una comunidad nueva llamada Greens at Forest Lake. La compañía constructora es Meritage Homes. La casa modelo que les voy a presentar se llama Windsor y tiene 168 metros cuadrados. Ofrece tres dormitorios, dos baños y medio, garaje para dos automóviles y tiene una salita de estar en el segundo piso. En este momento están en construcción seis casas más como esta Windsor y los precios varían entre 315 mil dólares a 319 mil dólares en el momento del video. El mantenimiento de la comunidad es de solo 160 dólares mensuales que incluye la piscina comunitaria y juegos para los niños. Si usted quiere tener más información sobre esta casa modelo, esta comunidad o cualquier otra comunidad en el área, no dude en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada los atiendo. También pueden visitar mi página de internet a orlandohomesbyaida.com donde van a poder ver todas las casas que están a la venta en la Florida Central. Y no se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan los videos que ya vienen en camino. Gracias por ver el video y que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!